Mi nombre es Carlos Felipe Pedemonte, soy el jefe técnico del fútbol formativo del Club Deportivo Ñublense de Chillán. Y feliz por estos encuentros y colaboración de empresas para fomentar el desarrollo del fútbol joven y poder crecer juntos con la comunidad y que estos jóvenes básicamente tengan la oportunidad de desarrollarse, de educarse y de tener una oportunidad de ser futbolistas profesionales. Hola, mi nombre es Esteban Carte, gerente de Zona Sur de Jung Henrich. Como representante de Jung Henrich, es un orgullo poder generar esta alianza junto al Club Deportivo Ñublense enfocado en el fútbol formativo. Este acuerdo no solo refuerza nuestro compromiso con el deporte y los jóvenes talentos, sino que también refleja el propósito central de nuestra compañía, moviendo al mundo hacia un futuro más feliz, sostenible e inspirando a personas a cuidar personas. Soy Lauro Carvalho de Jung Henrich y soy director de marketing y entrenamiento para Latinoamérica. La importancia de este evento y nada más que enseñar que nosotros estamos mucho más que para vender máquinas. Estamos acá para unir las empresas y hacer algo más allá. Entonces unir la sociedad, estar juntos con todos y ojalá que esta parcería sea muy grande porque trabajar en la base del fútbol para los jóvenes es muy importante para nosotros. O sea, lo más importante de esta parcería es dejar algo al futuro, hacer una inversión a los jóvenes y que ellos sean el futuro de esta comunidad y el futuro del fútbol de Chile también. Buenas tardes, mi nombre es Juan Albanese, soy el gerente general de Jung Heinrich Chile. Estoy muy feliz de estar aquí en las instalaciones de Nublense para celebrar de alguna manera esta nueva alianza que tenemos como socios estratégicos de Nublense en todo lo que tenga que ver con el fútbol formativo en principio. Aprovechar que estamos en el mes de la prevención del cáncer de mamas para anunciar que mañana va a haber un partido en el cual vamos a utilizar una camiseta especial diseñada para el evento en la cual queremos generar conciencia y prevención sobre este tipo de aflicción que realmente hay que atacar de alguna manera. Les agradezco mucho esta instancia realmente y estoy muy feliz de estar aquí celebrando este evento.